Yo me levanto soñando con el futuro Decirle a mami, papi, estoy bien, te lo juro No se tienen que preocupar, mi sueño está por llegar Gracias por no faltar en este camino oscuro Pues tengo tiempo pa' beber con to' mi combo Pero nunca puedo llamar a mi abuela Suena mi celular y rápido me escondo Porque los consejos me pican como una tachuela Y aunque sé que quieren lo mejor pa' mí Cómo explicarte a ti que este es mi frenesí En vez de tinta veo lágrimas en el papel Por la nostalgia de sonrisas vividas ayer Y ya no hablo con amistades que quiero Porque en esto almiguero se pierde cualquier obrero Pero al que siempre creyó, nunca lo olvidaré Y al que algún día dudó, tómame una foto y mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame Quién diría que un nene de 15 años Se emocionaría al verme y me diría Yo te extraño Eres mi ídolo, necesito canciones Pa' calmar mis depresiones No sabes qué es lo que compone Me ha puesto a escribir y soltar todos mis problemas Yo lo miro soso, picheo y le cambio el tema Quizás pensó que no me interesaba hablar con él Sin saber que esto es nuevo pa' mí No sé responder a esta situación Pero el mundo está en rotación Y ahora yo te doy las gracias por inspirar mi canción Porque al que siempre creyó, nunca lo olvidaré Y al que algún día dudó, tómame una foto y mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tengo mil emociones viviendo en guerra Me habían dicho que nadie es profeta en su propia tierra Que si PJ estudia solo pa' decir que es médico Está loco, está androgado Me quieren quitar mi crédito Sin saber que mamá murió de cáncer color rectal Que mi abuelo tenía Alzheimer y yo quería controlar Mis ataques de ansiedad Sin usar una pastilla Bañándome en agua tibia Pa' calmar mi pesadilla Con las manos todas sudas Y el pulso sobre cien Otro feeling se enrolaba Y mis ojos color cayen Pero solo empeoraba Porque me ponía a pensar Todo lo que bebia y fumaba En vete trabajar Pero aquí está Mi vida en una canción Pa' decirte que la fama nunca fue mi aspiración Si esta gente no es feliz Viven solo de apariencia Quizás solo hago este disco Y vuelvo a hacer residencia Porque quiero criar a mi hijo Como mi papá Pero tenía un deber conmigo Y con la sociedad Porque al que siempre creyó Nunca lo olvidaré Y al que algún día dudó Tómame una foto y mírame ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.